Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría comenzar con algunas consideraciones de índole práctica y moral para que este Gobierno socialcomunista y los gobiernos venideros lo tengan en cuenta, de forma que no despilfarren el dinero de todos los españoles en chiringuitos ideológicos, pesebres que consumen mucho y producen poco, chantajes y favores varios, por citar algunos casos recientes, la subvención de 53 millones de euros a la línea aérea plus ultra o la donación de 128 millones de euros al Gobierno de Senegal, y todo ello con la que nos está cayendo en España. Un importante recordatorio, antes de entrar en lleno en mi intervención. Les recuerdo que los políticos no somos más que los gestores de lo que pertenece a todos los españoles, que la responsabilidad principal de cualquier Gobierno es la protección de sus ciudadanos y que, por lo tanto, los recursos deben ir prioritariamente a cubrir las necesidades reales de los ciudadanos que son a quienes en realidad les pertenecen esos recursos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 el número de personas mayores de 65 años en España fue de 9.268.000, el 19,7% de la población española, estimándose que para 2025, es decir, dentro de cuatro años, serán un total de 10.224.000, un millón más. Esto ya será el 22%. Este envejecimiento es especialmente acelerado, lo que nos obliga a preparar planes de futuro para que este sector de la población, de forma que no nos sorprendan las consecuencias de este crecimiento y estemos preparados para afrontarlo. Desde mi experiencia de ex jubilado, que continúa participando en varios grupos y asociaciones de personas mayores activas, les diré que este colectivo se caracteriza en general por ser conservadores, tradicionales y muy reacios a los cambios. Algo que ya constató el ex vicepresidente y ministro de Asuntos Sociales, señor Iglesias, con declaraciones como la que hizo en 2013, ya abro comillas, que habiendo personas de 20, 30 y 40 y tantos años, un viejo como Julián Guita, que por entonces tenía apenas 70 años, debería de coger un helicóptero e irse hasta el Gandolfo, en referencia al Papa Benedicto XVI, tras su abdicación, o irse a la M, no pronunció la palabra, por respeto a la Cámara. O bien también lo que dijo de que lo de los abuelos nos desespera. Claro, ¿cómo no le van a desesperar si no le votan? De ahí su desprecio hacia los mayores y su incapacidad y negligencia criminal para gestionar lo que era de su responsabilidad durante la pandemia y que contribuyó al fallecimiento en residencias de casi 30.000 mayores, personas cuya pena y abandono fueron su única compañía en los últimos momentos de sus vidas. Ciudadanos de segunda, los que no cuentan, los que no pueden ser descartados y desechados cuando el Ejecutivo toma medidas en términos de coste-beneficio o recurre a criterios de priorización, por no haber previsto medios para poder garantizar los derechos de todos. Es por ello que hoy pedimos la reprobación del exvicepresidente del Gobierno por su absoluta inhibición en la responsabilidad que tenía a su cargo de las personas mayores en España durante la gestión de la crisis del COVID-19 y que condenamos de manera expresa en nuestra moción. Si fuese por Iglesias y su séquito de aduladores, los mayores en un país avanzado tendríamos un tope de edad para poder votar por el futuro. Pues miren, si la izquierda nos desprecia, en vos los queremos a todos, con nosotros. Esta moción es consecuencia de la interpelación de mi compañía María Ruiz al entonces vicepresidente Pablo Iglesias el pasado 24 de marzo y que trata de la primera necesidad y mayor preocupación para los mayores, que no es otra que su salud, por la que instamos al Gobierno a asumir su responsabilidad derivada de la nefasta gestión de la crisis del COVID-19 respecto de las personas mayores en España. Y adicionalmente, a promover las modificaciones legales oportunas para garantizar el pleno acceso de estas personas a los derechos fundamentales que la Constitución española les reconoce, la dignidad, la vida, la salud, la no discriminación por razón de su edad o circunstancia vital y la garantía de un sistema asistencial adecuado, máxime en el contexto de crisis sociosanitario que atraviesa España. Para Vox, todas las vidas importan desde su concepción hasta el final de sus vidas. Así pues, por parte del Gobierno resulta indispensable promover en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las medidas necesarias para implementar en los centros de salud un servicio de atención primaria de calidad y seguro para que las personas mayores vulnerables o con discapacidad cuenten con todas las garantías de una atención sanitaria universal y personalizada. Así como elaborar y aprobar, y esto es muy importante, un Plan Integral Nacional de Prevención y Control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros servicios sociales de carácter residencial. Este plan deberá contemplar, entre otros, el establecer sistemas que garanticen la información y comunicación recíprocas entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y también establecer protocolos de actuación en caso de brotes de acuerdo con lo citado en nuestra moción. Y ahora entramos en un tema que hoy se ha hablado mucho de ello, en cuanto a la vacunación. En cuanto a la vacunación es necesario llevar a cabo una eficaz ejecución del proceso frente al COVID-19. Y siempre con carácter voluntario, que quede claro. Hoy el ritmo de vacunación es muy lento, con diferentes criterios de todo tipo, según comunidades autónomas e incluso dentro de la misma comunidad, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Les voy a poner un ejemplo. Los ciudadanos de mi edad, estoy ya en los 70, de la Comunidad de Madrid llevan ya algunas semanas vacunados con la primera dosis. Y, sin embargo, en mi comunidad, la valenciana, no solo no me han llamado todavía, sino que a los que tienen nueve años menos que yo empezaron a vacunarlos esta semana. Es el caso del señor Valdóvi, que está ahora mismo vacunándose. Un verdadero desastre que ha puesto de nuevo en tela de juicio el modelo autonómico. Miren, había preparado una intervención en la que les indicaba qué habría que realizar para una vacunación eficaz en España. Se lo podré explicar cuando lo deseen. Pero después de la intervención del presidente Sánchez y de los portavoces de los partidos que apoyan su Gobierno, renunciaré en parte a lo que tenía preparado y les voy a dar algunos datos, como le gusta al señor Iglesias, para que no saquen pecho ni presuman de una gestión que en verdad ha sido muy mala en cuanto a vacunación. De 80 años o más, solo la mitad están vacunados, quedan desprotegidos el 49%. Entre 70 y 79 son el 3%, desprotegidos el 95%. Y entre 60 y 69 están desprotegidos el 95%. Por tanto, presumir de vacunación en estos momentos es un insulto. Con este ritmo de vacunación, la predicción del presidente Sánchez de tener vacunados el 70%, no solo no se cumplirá. Señoría, debe terminar. Si no veremos, sí habrá que esperar el año próximo, tiempo al tiempo. Crear expectativas y vender humo es lo habitual del señor Sánchez. Recuerden que si hoy no lo son todavía, en un futuro todos ustedes también serán personas mayores y Vox también el defenderá. Muchas gracias.